Estamos en donde se puede Estamos en donde se puede Estamos en donde se puede Pero no, porque se puede Recuerda aquella mañana Cuando de mí se alejó Me dijo ya es imposible Por fin mi amor se acabó Pasaron ya varios años Y yo la sigo adorando Como era mujer ajena Por eso me fue dejando Pero me dejó un recuerdo Y a mi corazón sangrando La última vez la vi Ella no me quiso hablar Y yo la quería tanto Porque la dejé marchar Pasaron ya varios años Y yo la sigo adorando Como era mujer ajena Por eso me fue dejando Pero me dejó un recuerdo Y a mi corazón sangrando La última vez la vi Ella no me quiso hablar Si yo la quería tanto Porque la dejé marchar Si yo la quería tanto Porque la dejé marchar Pero no me llenaba Seis 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 Seis